¡Buenos días, Karabuchi! ¡Hija! Y aquí estamos en otro sábado Sabadete, eh Si no sabes... ¿Para qué te metes? Y hoy os traemos un vídeo que no sabemos cómo titularlo, cómo bautizarlo porque el otro día Fran ahí, cuando salimos de la matrona y nos dijeron lo de las clases de preparación al parto y todas esas cosas se le ocurrió la idea de hacer, pues... un reto, un challenge cambiando pañales a ver quién de los tres íbamos a ser más rápido cambiando pañales al bebé Así que... ¿Al bebé? diréis, ¿y al bebé? Y diréis, ¿a qué bebé? ¡Aaah! ¡He parido! ¡Aaah! ¡Ya tengo aquí al cangrejito! ¡Ah, qué pasa mi cangrejito! ¡Mira, ha salido a su mami con los ojos claros! ¿Qué hemos pillado por Amazon? ¿Un muñeco? Sí ¿Tipo bebé? De un tamaño similar al que es un neonato, ¿no? Sí Porque mide creo que 42 centímetros 42 centímetros que lo de largo Sí Así que... Y luego hemos comprado aparte también pañales de prematuro Pues para que le quede a la que le quede a su mía ¿Pañales prematuros? Sí Porque esto es bueno que os lo digamos por si queréis hacer este reto también o este challenge en internet o sea, los pañales de muñeco son más caros que los pañales de verdad y son iguales Creo que costaban 4 pañales 10 libras Sí Y este paquete eran 24 pañales 5 libras O 6 libras O 6 libras Sí, así que bueno de otra manera la cajita de información os lo dejamos Fran no ha cambiado un pañal en su vida Yo nunca he cambiado un pañal nunca en la vida O sea que esta va a ser la primera vez que le cambio un pañal a un bebé Primicia Bueno, un muñeco en este caso En el muñeco Bueno, tomaré como si fuera un bebé de verdad Para poner lo más interesante todavía ¿Qué hemos hecho, Fran? Pues hemos hecho... Tenemos dos tipos de pañales sucios Tenemos un pañal que hemos impregnado con Vinagre Vinagre de manzana Que es similar al pañal de pipí Y más huele Huele a vinagre Huele fuerte Huele fuerte, huele fuerte Y el segundo pañal es un pañal Con caca Con caca Y dale mate un segundo He hecho lo que tenía que hacer Y ahí tenemos A ver Es que no es eso Hemos hecho Nutella Nutella, Nutella Un poquito de Nutella Y va a hacer parecer la caca Y va a que sea un poco más real el chale Entonces también tenemos toallitas de bebé Que usaremos para limpiar el culete del bebé Y que no quede rastro Y que quede rastro Le limpio Y le ponemos el pañal nuevo O sea, hay que quitarle el pañal sucio Limpiable Y ponerle el pañal nuevo Exacto Y con cronómetro Así que Con el móvil Sí, vamos a ver Quien es más rápido Pero también rápido Pero cuidadosamente No estará ahí como Bueno, pues nada Vamos a empezar, Fran ¿Empezamos? Vamos a empezar ¿Ya estáis preparados? ¿Estáis preparados? Sí Pues vamos a empezar ¡Vamos a empezar! ¡En el tromillo! ¿Ya está esto bien? ¿Eh? ¿Estáis ahí? Sí, Fran, creo que están ahí Bueno, ya estamos aquí con el cronómetro Y va a empezar Y va a empezar al frac Y va a empezar Pipi Caca Pipi, caca Happy peace, peace Vamos a cambiarle ahora ¿Cómo no? ¿Cómo huele? Uf Bueno, madre, el peace huele, huele muy fuerte ¿Eh? Lo ha hecho vinagre La primera prueba es cambiar el peace Claro Así que tengo aquí el muñeco El bebé Con el pañal lleno de peace Las toallitas Y el pañal limpio Y el pañal limpio, ¿vale? Yo no he cambiado pañal en mi vida Yo sí En mi vida, vamos No sé ni cómo Mamá también conmigo Tela, además, ¿eh? Sí, sí, no, cuánto Lo que pasa es que hace 10 años ya Yo, de verdad Es que soy nueva Completamente Tienes que dejarlo bien limpito, ¿eh? Que quitarle el vinagre Que si no se le... De esto el culito, ¿eh? Bueno, Fran ¿Estás listo? No Una Dos Y tres ¡Ya! Vamos allá, ¿eh? No, falta el culo ¡Oh! ¡Ojo, esa mía! ¡No lo huele! ¡No lo huele! ¡Uy, cómo huele el vinagre! ¡Cómo huele el pis! Amoníaco Amoníaco ¡Oh! Tomaste Ahí, entre los huevecillos, ¿eh? ¡Qué lleno de la hora! Entre el culo y ahí ¡Tú sí que vas a perder! Por estar haciendo chorra Primero abrenlo entero Y después ya le quitas esos Es que hay que... Es que estoy pegando Ojo No voy a intentar Voy rules ¡Tú no tienes Benson! Ojo toilet No tiene... Sabor Vamos allá Nino Niño Ah, que te va a cerrar esto Tiempo, tiempo A ver Se lo has dejado super suelto, eh Esto aquí Esto Vamos, se le sale todo el pis Por aquí la caca, como caga el bebé Vamos Mira, me toca a mí La cronométrica ¿Qué pasa, congregito? ¿Qué pasa, congregito? ¿Te has hecho pipí? ¿Te has hecho pipí? ¡Qué pente! ¡Qué pente! ¡Uy, mamá, qué pente! ¡Por qué hice pente yo! Una, dos Y tres Uy, qué diligente va, eh Qué diligente va, eh La competidora esta Tiene bien, eh Limpiola bien, limpia Pero no tan bestia Mira, ya, que le va a romper un huevo Que eso no son de práctica Son de verdad ¡Uh, qué rápido va! ¡Uh! Es la mejor madre del mundo Y de la... ¡Esto lo tienes que hacer! Y encima se lo va a dejar Que no hay olgao ni nada ¡Vamos! ¿Ya? ¡Ya! ¡35 segundos! ¡Ah, pancha mi niño! ¡A ver, a ver! La prueba del pis Está muy bien, muy bien ¡Ve, a ver, ya está limpito! ¡Un poquito de cerito! ¡Apumí! ¡Venga, retener! ¡Venga, retener! ¡Venga, retener! ¡Venga! ¡Uh, huele a vinagre! ¡Eso ya no se ve mal olor a vinagre! Oye, el niño no os ha venido marcado de fábrica Sí, lleva el tatuaje Bueno, Raya, ¿cómo estás preparada? ¡Levantando las manos! ¡Tiri, titiri! ¡Moviendo la cintura! ¡Tiri, titiri! ¡Ya! Voy a ponerlo aquí ¡Ya! ¡Sí! ¡Uy, pero con delicadeza que es tu hermano! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pobre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero con suavidad! ¡Isa que es un bebé! ¡Me da igual el dedo! ¡¿Qué me han hecho?! ¡Venga! Pues ya está, ya lo ha limpiado bien ¡Venga! ¡Ay, que me dio! ¿Cómo va eso? ¡Uy, va a pasar a verlo! ¡Aaah! ¡Es hermoso! ¡Venga, no, no va! ¡Le ganas a Fran fijo! ¡Hombre, ya, me inseguro! ¡No, vaya! ¿Cuánto has hecho antes tú? ¿Cuánto has hecho? No me acuerdo, 30 y algo, ¿no? 20 y algo ¡Venga, propia! ¡Uy, has quedado muy perdida, eh! ¡Pero sí, pues sí! ¡Ea! ¡Pero sí! ¡Ya está! 48 con... Mira, mejor que es mi, me ha quedado ¡Sí! Bueno, me ha quedado muy... ¡Ah, me ha quedado aquí abajo, ¿no? ¡No, hombre, porque es el pañal así! ¡Muy bien! ¡Y en el año 48,55 segundos! ¡Bueno! ¡Ele es la mejor hermana del mundo mundial! Cambiando pañales de pis, la más rápida del oeste es... ¡Noemi! ¡Hombre, qué conmigo! Ya me he ido mucho más, chica Pañal nuevo aquí Pañal nuevito Venga, Fran Ya has visto que hay que ir un poco más... Bueno Cuando diga usted, señor Comienza la prueba de la caca ¿A la de una...? ¿Quién ha puesto este pañal? Yo... Al revés No, pero tampoco, tampoco la... Venga, cuando tú me digas ¡Venga, ya! ¡Pierde el tiempo! ¡Pierde el tiempo! ¡Pierde el tiempo! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco, chaval! Bueno, es Lutero en verdad, pero... Es Lutero, pero de asco... ¡Hortel de muñeco ya para tirarlo! ¡Le necesito más! ¡No, no! ¡Pierde el tiempo ahí! ¡No puede tener ayuda! ¡Todo bien quitadito, eh! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Eso no se quita! Bueno, la de la raza da igual Porque es que eso se va a quedar ahí dentro ¡Uy, huele a caca de verdad! ¡Uy, huele a caca de verdad! ¡Métele aquí! ¡Métele por ahí! ¿La mezcla de la toallita con la notera? ¡Uy, huele a caca de verdad! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! También hay que decir lo que Fran tiene su paciencia En todo es de su tranquilidad ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡1,18! ¡Bien! ¡Sí, vamos! ¡Claro! ¡Vais practicando! ¡Eso es así! ¡La práctica! ¡Vais! ¡Estoy contento, papi! ¡Oh! ¡Ya soy tu padre! ¡Uy! ¡Se le ha salido la caca por ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda, eh! ¡Se le ha salido la caca por el lateral! ¡Uy! ¡He manchado, eh! ¡Vámonos, cangresito! ¡Ea! ¡Ya! ¡Mira! 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 ¡Es un robot! ¡Parece un robot! ¡Cámenes pañales! ¿Qué haces? ¡Pues como se le hace a los niños! ¡Qué largo! ¡Para que no se llene todo... todo eso! ¡Ahí se te quedó bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¿Por qué? ¡Hacer la prueba! ¡En casa! ¡Hacerla, hacerla! Pero... Y es una duda... ¿Se queda mojado? No... Hay que secarlo... ¿Cómo? Es que como es un bebé... Como es un... Es plástico... Pues... ¡Uuuu! 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 ¡Ya! ¡Cuarenta y siete! ¡Cuarenta y siete! ¡Cuarenta y siete! ¿Cuánto ha hecho yo? ¡Uuuh! 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 ¡We he tardado menos en quitar la caca de... La caca que el pipí... ¡No! El pipí un o tres... ¡Ah! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Uuuu! ¡Uuuh! ¡Muy! ¡Qué ganas tengo! ¡Ya le he dejado un manchurros! ¡Uuuu! ¡Iee! ¡Ay! ¡Ah! Que me切í un recito... ¡Huuh! ¡Huuh! Va a estar protegido el bebé... ... Qué lástima... Tiene hasta rubitas en el sueño Esto no es un pañal con una cota de malla Joder, chaval Un pañal faja ¡Ya! Mi madre me lo ha pegado ¡Uy! ¡El pañal nuevo! ¡Bringa! ¡Esto sería el pañal nuevo! ¡No me lo ha pegado! ¡No me lo ha pegado! ¡El pañal nuevo! Tía, ¿cómo le vas a poner la cabeza a ella? ¡Pues ya! ¡Madre mía! Lo está haciendo queriendo Para que no le hagamos queca a mi pañal ¡Claro! Ella te cierra las toallitas para que no se pongan puertas Sí, sí ¡Mmm! ¡Mira que buena soy! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Olé! 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 ¡Ay no! ¡Me estallo ya! ¡Pero te voy a ganar frambuja por ello! ¡Pero te voy a ganar frambuja por ello! ¡Pero esto está muerto! ¿Qué ha pasado? Me lo ha matado ¡Olé! 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 ¡Corre! ¡Corre que le ganas! ¡Corre que le ganas! ¡Corre que le ganas! ¡Tres! ¡Corre! ¡Dos! ¡Ya! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Es igual! ¡Llevamos igual! Tienes mucho que aprender pequeños Jedi ¿Y tú? ¡Luca! ¿Tú que te has comido hasta la caca? No le tiene que entrenarnos la fuerza De cambiar pañales Porque se la veis. Ella es un robot ¡Vamos! ¡Siguiente! Pues nada chicos Eso ha sido todo Esperamos que os haya gustado Este vídeo Ha sido muy divertido ver ahí Las habilidades He demostrado mi destreza Hombre, para ser la primera vez lo has hecho muy bien Frank Hombre, si cambio pañales en un minuto está bien Claro Una cosa que quiero decir muy rápido Es que Frank no 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 puede caber un pañal cuando lo va A Estaboleado No, básicamente que cuando sea el bebe Que no se lo curra, ¿no? ¿Por qué eso? ¡Sting! ¡Sting! ¿Y ahora tú como no lo haces bebé pues? ¿Ahora por qué la Nutella, eh? Es la caca de mi hijo, ¿vale? Está grabado Te lo vamos a recordar cuando le digamos Frank, a mí el pañal del cangrecito Y diga yo No, no, no Es la caca de tu hijo Es la caca de tu hijo Esto lo tienes recordado Pues la felicidad de Noe por ganar este reto Gracias Se nota ahí quien es profesional y quien no es ¿Quién lo lleva la sangre? Me voy a poner ahí para cambiar pañales Me voy a dedicar a eso Una profesión como otra cualquiera No, no lo habéis visto, se le cambió el chile totalmente, eh Es que lo he probado de eso Y nada, si os ha gustado este vídeo, darle a like ¡Darle a like! Y si estéis suscritos al canal, suscribiros ¡SUSCRIBIROS! No os olvidéis seguirnos en las redes sociales que lo tenéis todo, todo, todo en la cajita de información Seguir usando el hashtag ComentarioCarameluchis Para salir en los blogs Y no os olvidéis activar las notificaciones en Youtube Para que os salga cuando sacamos vídeos nuevos, ¿no? Sí, en la campanita En la campanita que tenéis por ahí Pues ahí activáis las notificaciones Y así os saltarán nuestros vídeos Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!